¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Yo soy Denirre, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Como veis, y bueno, esta vez el vídeo del Bugatti Beiron El coche más veloz de GTA V El coche más caro de GTA V Que bueno, aquí lo veis aparcadito Y me diréis, Dani, te lo has comprado por el millón de dólares Que pone que se vende en el móvil, ¿no? Porque cuando te metes en el móvil, hay como una especie de tienda virtual En la cual, pues, se vende en diferentes vehículos Y bueno, pues, te puedes comprar este coche Que estáis viendo aquí, pues, por un millón de dólares Y ahora mismo no creo que tengo A ver, démosle la pausa 700.000, es decir, ni podría Y bueno, pues, os lo podéis encontrar justamente en esta calle Bien aparcadito y para vosotros enteros Sin tener que apagar ni un solo céntimo Y bueno, os voy a decir la dirección donde me lo he encontrado Que bueno, justamente aquí Y bueno, ya he visto otros diferentes vídeos de otros youtubers Que también lo han hecho Y bueno, la verdad es que siempre suele aparecer aquí justamente en esta zona Y bueno, la verdad es que es muy fácil llegar Porque está aquí justamente un poquillo más parante de la tienda de ropa esta Y aparte, si salís de la tienda de... De la tienda, digo yo, de la casa de Michael Pues salís a esta calle cuando salís por la verja Y lo único que tenéis que hacer es seguir todo recto, todo recto, todo recto, todo recto Hasta llegar aquí O sea, es facilísimo llegar Y nada, pues si tenéis suerte No siempre está Porque ya he venido varias veces Y digo, bueno, pues a lo mejor solo sale cuando te pasas el juego O algo de eso Pero no, mira, he llegado Y creo que ya había intentado buscarlo Si os digo la verdad Ocho o nueve o diez veces Y mira, ahora que he llegado Y he visto, hostia Este es en serio Y por fin lo he encontrado Y bueno, como veis Es negro y naranja Y pues bueno Supongo que si os lo encontráis Vosotros os lo encontráis de otro color y eso Así que nada Pues voy a robarlo Ya es mío Lo guardaré por ahí Lo tunearé y tal Y bueno Eso de que es el coche más rápido Es discutible Ya que estoy investigando Para ver si hay alguno más rápido Ya que si entras en el taller Para tunear tu coche Puedes mirar las estadísticas y tal Y creo que hay uno que es rapidísimo Y bueno Si descubro que es más rápido ese que este Pues ya lo traeré al canal Así que nada Pues aquí lo tenéis el Bugatti Beiron Vamos a dar una mini vueltecilla con él Pero nada Menos de treinta segundos Para que veáis la velocidad que pilla este Carraco Diciéndolo claro Y bueno Aquí lo veis Y además está guapísimo tío Es que guau Vale, vale Ya me la voy a pegar Me la voy a pegar Me la voy a pegar Voy a correr hasta que me la pegue Vale, aquí ya Aquí ya Vale, es que tampoco me la quiero pegar muy fuerte Vale, vamos a frenar Porque aquí ya hay una curva Y me voy a ir A coger rábano Así que nada chicos Pues aquí os dejo con mi super Bugatti Beiron Espero que lo encontréis Espero que lo tuneéis Y lo guardéis en vuestro garaje Para hacer misiones Ya que este juego Ya que este coche para escapar de la policía Es vamos La re hostia Así que nada Pues espero que yo te guste este vídeo Ya sabéis Legs favoritos Me sigue la policía Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!